Estos son los titulares Gobernador Provincial realizó balance tras 100 días de gobierno Exconcejalas de Ambiente e Información sobre Postulación al sillón municipal Hoy pasada las 6 de la mañana llegó el invierno Con el auspicio de Automotriz Varona El respaldo hace la diferencia Y Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro Presenta en Canal 11, TV Aysen Hora 22, la noticia en imagen ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo del día de hoy jueves 21 de junio Hoy oficialmente pasada las 6 de la mañana comenzó el invierno ¿Cómo estarán las condiciones climáticas para los próximos días? Nos da a conocer en la siguiente nota el encargado provincial de ONEMI Bueno, hoy día pasada las 6 de la mañana oficialmente ha comenzado el invierno Condición que sin duda ya para nosotros como región de Aysen Hemos estado viviendo hace poco más de un mes hacia atrás Así que por ahora las recomendaciones son las que hemos indicado durante todo este tiempo Asociado al tránsito vehicular Las condiciones al momento de la ruta son operativas Lo que es la provincia de Aysen Los sectores más altos de la región se encuentran con nieve, con escarcha Así que los resguardos es a la conducción A programar los viajes hacia zonas que están con esta condición de nieve y escarcha Como indicaba que principalmente son de la zona sur de la región de Aysen Y sectores más altos Las condiciones para lo que es Puerto Aysen van a permanecer con precipitaciones Y sensación térmica baja hasta la jornada del día de mañana Donde comienzan a disminuir las precipitaciones Pero la temperatura va a bajar Situación que va a permanecer hasta el día domingo Y para la próxima semana el pronóstico señala precipitaciones de variedad de intensidad El gobernador provincial Manuel Ortiz da a conocer un balance De lo que ha sido su gestión tras 100 días del gobierno de Sebastián Piñera Son 100 días que han pasado, yo diría rápidamente Ha sido una instalación un poco complicada en algunos aspectos Hemos tenido la fortuna de ser designado por el presidente de la república Hacerse cargo de la gobernación de Aysen Y poder trabajar con la gente en forma directa, en forma cercana Y poder ayudar a solucionar los problemas Pero para poder lograr eso hay que conocer nuestra provincia Y a eso ya es lo que me dediqué En los primeros dos meses de mi gestión Y puedo decirte hoy día y contarle a nuestra gente Que ya estoy tremendamente empoderado de mi provincia Conozco desde Repoyal Alto, Repoyal Bajo, Melinca Llegando a Puerto Cisnes, Puyuhapi, La Junta, Raúl Marín Balmaceda Las Huichas completas, Mañigual, Echacabuco, Aysen Y me falta recorrer solamente El último pedacito que es llegar a Bahía Exploradores Que es un tema que tenemos planificado para los primeros días del mes de agosto En ese sentido puedo dar y puedo contar a la gente De que en esta instalación conocer nuestra provincia es lo fundamental Cuando uno quiere hablar de su gente, de los problemas que tiene Tiene que conocer en terreno qué es lo que está pasando Y cómo son y cuáles son las necesidades que tiene nuestra gente Y en ese sentido llegar a, por ejemplo, a Palena Norte Allá en la Junta y conocer tan de cerca lo que están viviendo 50 familias de la localidad que están separadas por el río Pampita Donde no se ha podido construir, no sé la razón aún Un puente de conectividad para esa gente Yo creo que es súper importante que nosotros en este periodo De los cuatro años del gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera Podamos lograr una conectividad Ojalá, yo sé que no vamos a llegar al 100%, pero que sea el máximo No solamente en los lugares como Palena Norte Como el Valle Mirta, en la Junta misma O como en los sectores interiores que tenemos aquí mismo En nuestra comuna, donde hay Todavía falta conectividad intrapredial Todavía tenemos habitantes y pobladores nuestros Que no se pueden conectar porque no hay camino, no hay senda Entonces, ya hemos conversado con el Ceremia de Obras Públicas Con el director regional de Vialidad Y con la gente que trabaja acá en la dirección también Provincial de Vialidad Para ir abordando algunos de estos temas Son temas grandes y de soluciones Algunas a corto plazo, mediano y algunas a largo plazo Lo más importante es la voluntad que tiene nuestro gobierno De poder acercarse a la gente, conocer en terreno los problemas Que están teniendo y a partir de ahí Diseñar las estrategias que nos puedan llevar Al máximo de soluciones posible En ese contexto, estoy tremendamente conforme Con el trabajo que he podido desarrollar Conozco ya mi provincia, sé de lo que estoy hablando Estoy sumamente posesionado del tema Por lo tanto, me queda absolutamente la conformidad Que en estos 100 días, ese proceso ya fue concluido Conozco las situaciones He derivado los problemas que tiene cada una de nuestras localidades A los Ceremi y a las carteras que corresponde Para que los vayamos abordando He planteado en el gobierno regional también Los problemas de conectividad de nuestra provincia Que por la extensión que tiene Es tremendamente grande Es tanto así Que nosotros somos la segunda provincia Más grande en Chile Por lo tanto, es una provincia inmensa Con tres comunas al interior Y doce localidades Cada una con sus dificultades propias Y con sus deseos de desarrollo propio Por lo tanto, ha sido una tarea de conocimiento De recorrer, de conocer De poder enfrentar las situaciones Que nosotros tenemos que abordar Para estos años de gobierno Y también poder ser un apoyo Y un aporte importante A lo que es el tema Por ejemplo De lo que ha sido el problema De los pescadores de Islas Huichas En estos 100 días Hemos logrado traer a los pescadores De Islas Huichas Sentarlos en la gobernación Poder conversar Poder interiorizarnos De cuáles fueron Los compromisos Que quedaron con ellos Incumplidos Y que nosotros hemos tenido Que paso a paso Empezar a darle Los cumplimientos Que necesitan Porque de verdad Vivir en Islas Huichas El aislamiento permanente Que tienen El costo De lo que ellos deben pagar Por cada uno de los alimentos El traslado Todo lo que signifique El diario vivir De cada uno de ellos Es un costo mucho más alto Y en ese sentido Imagínense que Además de todo Nos encontramos Con que la marea roja Se instaló En la localidad Del litoral nuestro Para quedarse Hace muchos años Pero este año Se intensificó Lo que nos obligó A poder Continuar el trabajo Con nuestros pescadores Artesanales En el sentido De poder Seguir procurando El pago Del bono De mitigación Para estos efectos El efecto De la marea roja Creo que esto Han sido Uno de los desafíos Importantes Conjunto con el tema De las 142 viviendas De los De los De los comités De vivienda Que dirige la señora Mónica Navarrete De verdad que ha sido Tremendamente difícil Ver Como sus casitas No han sido terminadas Como se deterioran Como sigue pasando El tiempo Producto De medidas Mal tomadas De un trabajo Que no ha sido Como debiera haber sido O sea No podemos Nosotros darnos El lujo De estar jugando Con lo que significa La vivienda De 142 familias O de todas las familias De nuestra comuna Que en estos momentos Están tras la casa propia Creo que ha sido Un tema difícil Un tema desgastador Pero hemos estado Ahí acompañándolo Hemos hecho las gestiones A través De la Seremivivienda Del Servio De lo que significa Ir directamente Al ministro Conseguir Por estos meses La posibilidad Que se les pague Un bono De arriendo Un subsidio De arriendo Mientras ellos esperan Que se les terminen Definitivamente Sus casas Abordar el tema De la agrupación Guapi Que es una situación Pendiente hace rato Conversar con la señora Angélica Con su dirigente El Amuyen Con todo Con el Amuyen Con lo que son Los comités de vivienda Y con todo Lo que significa Ese desgaste De años Que llevan esperando Tener su terreno Para poder empezar La construcción De las viviendas De más de 200 familias Que son las que están Agrupadas En los comités Amuyen Que corresponden A la agrupación Guapi Es un trabajo Que desarrollamos Paso a paso Donde se integró Primero que nada A la señora Angélica A su directiva A la directiva De los comités De vivienda Amuyen Donde Loreto Tureo Es la presidenta Hemos conocido El trabajo De Abraham Uno de los dirigentes Internos Que tienen ellos Que nos acompañó Al terreno Del doctor Sudí Donde Hicimos un trabajo El último trabajo Para poder determinar La característica De esos suelos Si están en condiciones Como para poder edificar Ahí Se hizo un trabajo De separación De las 15 hectáreas Donde se midió En cada hectárea La calidad del terreno Por el Serviu Donde acompañó El director Del Serviu Regional La directora Provincial Del Serviu La señora Angélica Dirigentes Del comité Y por supuesto El personal Del Serviu Junto con este gobernador Al lugar Y estuvimos haciendo Todos los muestreos Correspondientes Para que ya En el día de mañana Se conozcan A nivel de Serviu A nivel de la Seremia de vivienda Los resultados De lo que fue Este estudio A todo eso Tenemos que agregar Nuestras reuniones Permanentes Con la agrupación Guapi Para hacerles llegar Nuestro compromiso Desde el gobierno El encargo principal Del presidente Es que nosotros Nos acerquemos A la gente Que estemos con la gente Y le ayudemos A solucionar sus problemas Y la gobernación Ha hecho eso En estos 100 días Nos hemos acercado A la gente La gobernación Ha estado de puertas abiertas La gente nos puede venir a ver Hemos conocido prácticamente Todas las organizaciones Que hay acá Cada una De las organizaciones Y cada una De las personas naturales Que vienen a la gobernación Son atendidas Como corresponde Le damos la posibilidad De que puedan A través de los canales Que nosotros manejamos La coordinación Para poder Ayudarles A solucionar sus problemas Algunos quedan En el camino Porque algunos Son más delicados Y son de más largo trato Pero la verdad De las cosas Es que estoy Tremendamente contento Porque hemos logrado Que la gobernación De Aysén Se haga presente En todos los lugares Donde se nos necesita Cumpliendo El compromiso Para el cual Fui designado Por el presidente De la república Por lo tanto Es un agrado Para mí Este desafío Es inmenso Yo creo que Al cabo de un año Vamos a poder ver Recién Los efectos De este trabajo Lo estamos haciendo Todos los días Paso a paso Y con todos Porque Chile Lo hacemos Todo No lo hace Un grupito De personas Ni lo hace Un grupito Específico Lo hacemos Todo Y todos Los habitantes De la provincia Tienen los mismos Derechos Y todos Los habitantes De la provincia Cuando tengan Dificultades Tienen que A través De la gobernación Seguir Requiriendo Porque nosotros Vamos a buscar De alguna manera Los canales Que puedan llevar A la solución De los problemas No es fácil No digo Que vamos a solucionar El 100% De los problemas Porque es imposible Pero vamos a hacer Todo lo que esté A nuestro alcance El trabajo Aunque sea Extenuante Largo Sábado Domingo No importa Porque lo importante Para nosotros Es cumplir La tarea Para la cual Fuimos encomendados Y como gobernador De la provincia De Aysén Estos 100 días Yo los evalúo Tremendamente positivos Porque nuestra provincia Está primero Estamos trabajando Para ella Y para todos los lugares No solamente De la comuna De Aysén Sino que De Melinca De Cisne Nosotros Y sobre todo Las localidades Del litoral Como Puerto Gala Y Puerto Gaviota Donde en Puerto Gaviota A través de las gestiones De la gobernación Con la Seremia de Salud Ya se logró Concretar el tema De que por fin Ellos puedan tener Un paramédico Y una aposta Para que los pueda atender En Puerto Gaviota Y la gente Tenga la posibilidad De ser atendido En el lugar Donde trabaja Así que ¿Qué te puedo decir Richard? Que estamos En estos 100 días Muy posicionados De lo que estamos haciendo Sé de lo que estoy hablando Ya estamos empoderados Del tema Por lo tanto Yo lo único que necesito Es que la comunidad Siga confiando En que nosotros Estamos aquí Para ayudarlos A salir adelante Y si salimos adelante Como provincia Vamos a estar Todos felices Vamos a estar En un país mejor En una provincia mejor En una región mejor Donde toda nuestra gente Tiene posibilidades De desarrollarse La ex concejala María Inés Hoyarzún Desmiente información Aparecida en algunos medios Sobre su postulación Al sellón municipal Yo creo que hubo Un error ahí Yo no he dicho Que voy a ser candidata A alcaldesa Me preguntaron Si yo posiblemente Volvería a la política En un tiempo más Yo dije que si las condiciones Se daban Y tuviéramos Un buen equipo Claramente uno Volvería a Ocupar un cargo Pero eso Fue una observación Creo que dice Más que nada Pero candidata A 100% alcaldesa Yo no Para nada En absoluto Estoy bien acá Pero si Vamos a tener Nosotros Un protagonismo Dentro de estas próximas Elecciones municipales Que faltan solamente Dos años De igual forma La ex concejal Y dirigente Hoy día Presidenta de la Cámara De Comercio Se refirió A una información Que diera a conocer El alcalde De no postularse Para las próximas Elecciones municipales Bueno Catalán En su estilo Siempre A forma polémica Y no es la primera vez Que dice eso Anteriormente Lo ha dicho Y posteriormente Dice que Lo está estudiando Y que va a volver nuevamente Porque la comunidad Lo pide Pero creo que De alguna forma Son voladeros de luces Que él Empieza a hacer Acá en Aysén Para intrigar A la comunidad Le gusta Hacer ese tipo De show Así que yo No le creo mucho Y si No se baja O se mantiene Como candidato En dos años más Claramente Está en su derecho Y nosotros Vamos a tener Una buena candidata Aquí en Aysén O un buen candidato Claramente Con primaria Como corresponde Y espero que La unión De los partidos De la nueva mayoría Hasta el momento Se lleve a cabo No vaya a ser Como los años anteriores Que pide la renuncia De un candidato Después el otro Se baja Y posteriormente Se trae a alguien De afuera Que no corresponde Y que no tiene Tal vez tiene Las capacidades Pero que la gente No conocía Espero que esta vez Los partidos Que de alguna forma Hacen más daño Que bien Hoy día Lo piensen Antes de empezar A dar algún tipo De información Hoy día El alcalde Puede salir Con un voto Dos votos No necesita Hoy día Tener una lista Un alcalde Gracias a Dios Al menos algo bueno Tuvo El binominal Que el alcalde Puede salir solo Y no necesita Ser político Puede la comunidad Sacar un alcalde Sin tener ningún pacto Con un partido político Y creo que esta comunidad Lo puede hacer eso Teniendo un candidato Bueno Que llegue la comunidad Se puede salir Sin hacer negociaciones Entre comillas Con los partidos políticos Que es lo que hoy día Molesta a la gente Y es lo que Se hace mal Y que después Tienes que De alguna forma Entregar Grupos De trabajo A X partido Eso debería terminarse Porque el alcalde Puede hoy día salir solo Sin negociar Con ningún partido político Y luego La ex concejala María Inés Ollarsun También opinó Sobre Felisa Ojeda Quien es precisamente Administradora municipal Y la carta Que tiene también El actual Alcalde De la comuna Para que se postule Como Alcaldesa De nuestra comuna Bueno Eso se venía Hace rato sabiendo Hoy día Lo hizo público Yo no tengo Nada contra Felisa Ella fue Concejala en mi época Nos llevamos siempre bien Y yo encuentro Una profesional Capaz Una muy buena persona Pero hoy día Quien está en la línea De Catalán Es como si gobernara El mismo O sea Hoy día Felisa Ojeda Puede estar dentro De un municipio Firmando papeles Pero quien va a dirigir El municipio Va a ser Catalán Hacia afuera Y sobre todo Por un ámbito Más que nada De De trabajo Porque Hoy día Tenemos claro Que Catalán Es un empresario Dedicado El 90% A la subempresa Que tiene Y que le ha ido Muy bien Y eso también Hay que felicitarlo Porque tiene El don De hacer buenos negocios Pero Nosotros tenemos que pensar Que nuestra comunidad Lo tenemos estancada Hace rato Y que no venga A echarle Aquí responsabilidad Algo de lo anterior Porque él ha tenido Toda la ayuda De todos los cores Siempre Y él no ha querido Y hoy día Estando En un gobierno Que es de él Saca Un proyecto De enrocao Que por muchos años Nosotros peleamos Y le consta A la comunidad De La Pedro Aquí Reserva Que es El enrocado Más el alcantarillado Que es una necesidad Así que yo creo Que a él Le gusta hacer Este tipo de cosas Hacer polémica Empezarse a ser El que no quiere ir Porque está cansado Que la salud Cosas así Pero hay que tener Mucho ojo con él Y finalmente Opinó Sobre una posible postulación Al cargo De alcaldesa De la comuna De Aysén Por parte De la ex Gobernadora Paz Foisi Bueno Paz Foisi Fue gobernadora Durante un periodo De un año Un año y ocho meses Creo que es una De las gestiones Más buenas Que ha tenido La gobernación Hoy día Quedó alta La vara Y hasta el momento Nadie ha podido Superar esa Esa gestión Como gobernadora Dentro de la provincia Es una mujer Trabajadora Con ideas clarísimas Y creo que sería Una candidata Buenísima Para la comuna De Aysén Ella más que nada Lo ha pasado A Aysén Su votación Que estuvo Cuando fue Candidata A senadora Recuerden que Estuvo primera mayoría Pero la lista No la acompañó Los tuvo En Aysén En la comuna De Aysén Con Villa Bañiguales Chacabuco Huichas Y aquí Puerto Aysén Así que creo que Es una candidata Creo que la más fuerte Pero no por eso Vamos a dejar De no hacer primarias Con el que Lo estive conveniente Los partidos Ahora Ponerse de acuerdo Con estos partidos Es lo complicado Por eso yo decía Que hoy día Un alcalde Puede salir Sin apoyo Partido Así que yo Si Paz Foice Decide ir Y yo en eso Creo que Puedo poner su nombre Por mis Por mis tres periodos Anteriores Y todavía Por mi Hay mucha gente Y creo que Sigo teniendo mi votación Y no lo he perdido Porque uno Tiene claridad Cuando la gente Te viene a ver Te busca Que lo ayude Yo apoyaría Fuertemente A Paz Foice Dejamos atrás La política Para contarles Que luego Finalizado Nuestro informativo Vamos a estar Entregando Un capítulo más De Dulce Patria Este es El adelanto Para el día de hoy Nos desplazamos Más de 1500 kilómetros De sur a norte Para llegar Hasta el bautizado Corazón de Chile Y bien ganado Se lo tiene el título La comuna de Paine Donde nace Y se reproduce A Raudales La reina De las frutas Del verano Famosa por sus Propiedades nutritivas Bella en apariencia Y gran tamaño ¿Cuánto pesa Más o menos esta? Debe pesar Como 20 Bordeando los 20 ¿No es cierto? Como un cordero Para la gente del sur Para que se haga una idea Fuertes aplausos Por un baile Por esta fiesta Por el corazón De Chile El sentimiento De chilenidad Y el folclor Criollo Brota por los poros En estas tierras No solo En el mes de septiembre La belleza De la mujer chilena Los platos Típicos Y productos Artesanales Confluyen En un solo lugar Todos los años En época estival La responsable De esta gran fiesta Es la sandía De Paine Que se somete A pruebas científicas En una competencia De productores Agrícolas Para medir La calidad De sus asombrosas Características 27 Tiros 68 Primer lugar 28 De enero 8 Con 35 Minutos Esparado En estos bellos Si extensos sandiales De la zona central De Chile Bajo un intenso calor Que puede superar Los 30 grados De temperatura En época estival Paradojalmente Se siembra y cultiva Una fruta Que refresca Y aporta Valiosos nutrientes A la salud De los consumidores Viajamos hasta El corazón De Chile Para conocer Y degustar En su propia casa A la sandía De Paine Y en nuestra sección Noticias de la Cámara Le vamos a contar Que la Cámara Rechazó La acusación Constitucional Contra El ministro De salud La sala De la Cámara De diputados Rechazó La acusación Constitucional Presentada Contra el ministro De salud Emilio Santelices Al acoger La denominada Cuestión previa Presentada Por la defensa Por 81 votos A favor 63 en contra Y una abstención La sala Respaldó El requerimiento Presentado Por la defensa Desestimando Así los argumentos Jurídicos Y constitucionales Del nivelo Interpuesto Contra el secretario De estado Por el protocolo De objeción De conciencia En materia De abortos Que fue declarado Ilegal Por la contraloría De esta forma No fue necesario Entrar al fondo De la acusación Que impugnaba Al secretario De estado De fingir La constitución Y las leyes Tras conocerse Los resultados De la votación El ministro Santelices Quien fue representado Por el abogado D.C. Jorge Correa Sutil Valoró Lo que calificó Como la mayoría Democrática Expresada En el Parlamento Quiero valorar La mayoría Democrática Que se ha expresado Hoy día En el Parlamento Y también Hacer un llamado A quienes No votaron A favor De la cuestión Previa Para invitarlos Hoy más que nunca A que trabajemos Juntos Porque Chile Lo que necesita Y como lo ha señalado El presidente Piñera Un camino De unidad Para producir Los grandes cambios Que salud Necesita Y para ello No sobra Nadie Y todos Estamos llamados A hacer Esas grandes Transformaciones En esa línea En esa línea El diputado Jorge Radje Quien presidió La comisión Que evaluó El mérito De la acusación Constitucional Afirmó Que queda claro Que no hubo Daño A ninguna Paciente Con la aplicación Del cuestionado Protocolo Claramente Claramente No ha habido Culpabilidad Ni nexo Causal Que determine El hecho Con las consecuencias Que puedan generarse No ha habido efecto No ha habido consecuencia Y hoy día No se ha dejado De hacer ninguna Prestación de salud Respecto del protocolo Que se dictó Por otro lado La ley El código sanitario Señala claramente Un protocolo El protocolo Que se dictó Tanto por la ministra Castillo Como por el ministro Santelice Ninguno de ambos Cometieron a mi juicio Ninguna irregularidad Respecto del tema El código sanitario Cuando señala Reglamento Lo dice expresamente Cosa que en este caso No ocurrió Lo propio sostuvo El diputado Ramón Barros Quien fue enfático Al señalar Que se impusieron Los argumentos Jurídicos Y técnicos Por sobre Las consideraciones Políticas La acusación Constitucional Es un procedimiento Sanzonatorio Muy excepcional Y por lo tanto Tiene que estar fundado En aspectos jurídicos Y no en el show político Que pudimos ver hoy día Y a través de estas últimas semanas Por lo tanto Han quedado desvirtuados Y yo me siento satisfecho Porque creo que En la Cámara de Diputados Como corporación Todavía Queda un dejo De apegarnos A los temas jurídicos Y no al show político En la oposición En tanto Se lamentó El fracaso De la acusación En la sala Tal como lo planteó El diputado E integrante De la citada comisión Marcos y la vaca Quien hizo Una severa Autocrítica Ha quedado En manifiesto De como las cosas No se deben hacer En política Si queremos Actuar como oposición Debemos actuar Como oposición Unida Hoy día La derrota Tiene nombre Apellido La derrota Tiene como nombre La descoordinación La improvisación Nosotros estamos dispuestos A trabajar De manera coordinada Y unida Y así se demostró El día de ayer En la medida Que sigamos Improvisando Sigamos Tomando decisiones De manera apresurada De distintos partidos Hayamos decidido Apoyar Esta acusación Constitucional Y lamento Y lamentamos Profundamente Que algunos Colegas Hayan decidido Pasar por alto Los hechos Gravísimos Que la constituyen Y también Y también Su fundamento Jurídico Cabe agregar Que al acogerse La denominada Cuestión previa Por parte de la sala La acusación Constitucional Contra el ministro Santelices Se considera Como no presentada Lo que explica Que no se haya entrado Al debate De los argumentos De fondo Del libelo Y el siguiente Es el recorrido Del camión recolector De residuos domiciliarios Para el día De mañana Viernes A continuación El recorrido Del camión recolector De residuos domiciliarios Un servicio De Empresas Bahamonte Muy bien Nos despedimos Muchas gracias Por la sintonía Ya viene Dulce Patria Y no olvide también Seguirnos A través de las redes sociales Que estén muy bien Nos encontramos Mañana viernes Con más informaciones Con el auspicio De Automotriz Barona El respaldo Hace la diferencia Y Aguas Patagonia Confianza en lo nuestro Hemos presentado En Canal 11 TV Aysen Hora 22 La noticia en imagen La noticia en la que está Gracias por ver el video